Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Yo he estado aquí Tú peyo con el tipo de entrada Tú palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara Que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios Y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible Que eso se pudiera cumplir en su vida Y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera Dios fue fiel Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy Esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos pero cuando es que va a pasar, cuando va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas Que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime Dime Que falta Solo un poco Para verte Llegar No puedo más Y pensar Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espace Ya no hay mas dudas Ya no hay mas dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que siéntame En tu brazo Y en tu amor Tu razón No me dejes ir No me dejes ir Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y que la herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventar a martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duele ayudar A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Porque llueve estar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y caerá hasta nada Las herramientas del maestro Mi alma y el remel dará Maltillo en las manos Y mucho fuego Aunque me duela ayudar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo No, 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 no Al taller del maestro vengo Al taller del maestro Vuelve el sol a brillar Al taller del maestro vuelvo Vuelve el sol a brillar Vuelve el sol a brillar La piel en la luz Al taller del maestro Do, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios, que siempre está presente Pastor, que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios, Dios, de más que suficiente Amor, que me hace ser valiente Eres Dios, Dios, de lo imposible Eres Dios, de lo imposible Puedo volver a levantar Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Puedo correr Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible 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 No te escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme en un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi alejo es usarte, que muestres mi gloria Y en mi credoción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Se agota Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas Y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se agotarán Tus mejillas se gastarán de llorar por mi ¿Cuando recuerdas los momentos Junto a ti? Regresa a mi, a mi Regresa a mi, a mi My best of me, of me My best of me, of me Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la herida que nos sana quedaran las cicatrices Ese día que te fuiste Lo importante es que volviste Hoy te invito a ser feliz A quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así Transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz Vamos a cumplir los sueños Hoy se queman viejas fotos Lo demás lo cura el tiempo Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado La memoria selectiva que me deja mal parado Una mesa mal servida Navidades sin regalos Es momento de insultar todo lo que no está resuelto Una tapa de revista en la tienda del recuerdo Hoy te invito a ser feliz A quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así Transformemos los recuerdos Y si algo no fue así Transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz Vamos a cumplir los sueños Hoy se queman viejas fotos Lo demás lo cura el tiempo Hoy te invito a ser feliz A quedarnos con lo bueno Y que se lo lleve el viento 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 Tú, que alumbras mis mañanas como el sol Tú, que pintas de esperanza y de color Mi corazón Viviste como lluvia trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Tú, mi ritmo y el compás de mi canción Oh, oh, oh Tú, mi guía, mi camino, mi motor Mi dirección Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Viviste como lluvia, trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia, quitaste con ternura Y ahora bailo en tu trastorno Vida nueva, cantaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Que tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cantaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más Que tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Ah... Ah... Te fuiste separando Despacio de todos Y nadie tu presencia extraño Y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Que fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes deshazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera Y tu llegada espera llamó Tal vez más Él es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Y cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa Es una oveja del rebaño del Señor Tu profesor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Digo a su casa Regresó Cuanto lejos de su padre Se encontró Vuelve a casa Vuelve Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Oh Escucho la voz De aquel que me llama Tan bella su voz Es una invitación Despierto al amor Al calor de sus llamas Hermosa canción Es la adoración Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo 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 El Señor Su luz cautivo Las fibras de mi alma Qué grande esplendor Su trono es mi atención Me uno a la voz De aquellos que cantan Y en cada rincón Se escucha la canción Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo 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 Perdón que consuela, cielo, presencia que llena, cielo, la gloria que alienta, cielo, la fe que da fuerza y todo lo crea. Cielo, su vida que sana, cielo, amor que restaura, cielo, perdón que libera, perdón que consuela, cielo, presencia que llena, cielo, la gloria que alienta, cielo, la fe que da fuerza y todo lo crea. Cielo, susurro que calma, cielo, ternura en el alma, cielo, unción que renueva, cielo. A tu lado él está cuando crees desmayar. Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo él está vencerás Cuando crees desmayar. Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo él está cuando crees desmayar. Nadie frente te hará si contigo Dios está vencerás. Mencerás ¡Vantera le va a estarás! ¡Vantera le va a estarás! Aleluya Puede ser Tus amigos se marchan tal vez Traición en tu ayuda y tu fe No logras entender el porqué El porqué Puede ser A quien le regalaste tu amor Fue el primero la espalda de Dios Cuando al tropezar a Esther Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Que a tu lado está cuando querés desmayar Con su espada prendera por ti Nadie frente te hará Si contigo en esta vencerás Mariela levantarás Levanta tu mano en señal de victoria Si contigo en esta vencerá Puede ser Que no veas el amanecer Pues la duda te envíe de creer Sé que te débil estás Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Pero levántame Tu pasado no importa Ya ves Mira hacia adelante Corre Y nunca pierdas la vista y la fe No, 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 no Porque a tu lado él está cuando vistes malar Con su espada prenderá a ti Nadie al frente te hará si contigo él está Vencerás Mandela levantarás Porque a tu lado él está cuando vistes malar Con su espada prenderá Por ti, por ti, por ti y también por ti Aleluya Aleluya Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, la larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime Dime, ¿qué falta? Solo un poco Para verte llegar No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto Y pensar que tu tiempo perfecto es Estoy viviendo Estoy viviendo Estoy viviendo Caminando en el destino Lo que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Tú eres fiel Confío Porque eres fiel Tú eres fiel Mi alma descansa Mi alma confía Porque eres fiel Yo soy testigo Yo soy testigo De que eres fiel Chary Goodman Lili Goodman A mí me podrán regalar Toda la riqueza del mar Y todos los bienes Que hay en este mundo A mí me podrán prometer El cielo y la luna tocar Llevar en el bolso Monedas de oro Contra la corriente Yo me voy Sinceramente Así me voy Con mis ojos arriba Mis pies en el suelo Poquito a poquito Directito al cielo Yo me voy Me voy Yo me voy Me voy Con mis ojos arriba Mis pies en el suelo Poquito a poquito Directito al cielo Yo me voy Me voy Yo me voy, me voy El mundo no puede ofrecer Lo que no se puede perder Ya tengo boleto hacia la vida eterna La gente no puede entender Cuando digo na' y otra vez Que mi corazón yo no lo pongo en venta Contracorriente yo me voy Sinceramente así me voy Con mis ojos arriba, mis pies en el suelo Poquito a poquito, directo y todo el cielo Yo me voy, me voy Yo, yo me voy, me voy Con mis ojos arriba, mis pies en el suelo Poquito a poquito, directo y todo el cielo Yo me voy, yo, yo, yo Lucho con toda la corriente hasta que desaparezca De repente, yo mantengo mi vista mirando al frente El mundo me ofrece lo que no me puede dar Pero no le creo, nunca dice la verdad Él me ofrece dinero, gira Vivir una buena vida, pero no tiene cabida Mi alma se encuentra escondida En aquel que multiplicó los peces Y aunque fallo y fallo, su amor puede permanecer Contracorriente voy, directo y pa'l cielo voy Contracorriente yo me voy Contracorriente voy, directo y pa'l cielo voy Contracorriente yo me voy Este mundo no me perdones Contracorriente voy Directito al cielo Contracorriente yo me voy Contracorriente voy Directito al cielo Contracorriente yo me voy Es que no somos de este mundo Por eso tenemos un nuevo rumbo Si, si, si Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, la larga espera Para ver Esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Que no te has olvidado Dime Que falta Solo un poco Para verte Llegar Llegar No puedo Más Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No termina fe Más ahora Más ahora entiendo Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando En el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay Más dudas Se fue El temor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Porque eres fiel Tú eres fiel Mi alma descansa Mi alma descansa Porque eres fiel Porque eres fiel Porque eres fiel Yo soy testigo De que eres fiel Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video